Fue un anuncio del postureo al que está acostumbrado el Partido Socialista. Yo la escuchaba en Café de Periodistas y van a hacer exactamente lo mismo que estamos haciendo ahora, mantenerla en el ámbito administrativo dentro de la gestión del ente público, pero jamás hemos vendido ni el Museo Arqueológico, ni el Subacuático, ni la Memoria Histórica de Lanzarote como obras de César. Simplemente se gestionan desde la EPEL como un instrumento de gestión, es decir, lo mismo, postureo.